Y ahora les presentaremos un fragmento de la entrevista que José Pepe Mujica, expresidente de Uruguay, brindó a la periodista chilena Mónica González en la que se refiere a la dictadura Ortega Murillo. Pepe Mujica, exguerrillero Tupamaro, fue preso político de la dictadura militar uruguaya durante 12 años. Después de la transición democrática, fue electo diputado y luego presidente de la República por el Frente Amplio entre 2010 y 2015 y se convirtió en uno de los principales referentes de la izquierda democrática en América Latina y en el mundo. La periodista chilena Mónica González realizó una amplia entrevista con Pepe Mujica para el programa Poder y Verdad que se transmitió este lunes 13 de diciembre en la red en Chile. Veamos un fragmento de la entrevista de Mónica González en que Pepe Mujica habla sobre la enfermedad del poder de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Bienvenidos a una nueva emisión de Poder y Verdad. Este es un lujo. Estamos en Uruguay. Estamos en... ¿Cómo se llama esto? Esto se llama Rincón del Cerro, la zona. Rincón del Cerro. Ah, sí. Y es la campiña, es el campo, el mero campo. Viene a ser el suburbio rural de la ciudad de Montevideo. Y estamos con un hombre que nos ha marcado nuestra historia, pero yo creo más fundamentalmente la razón y el corazón. Estamos con el expresidente de Uruguay, José Mujica, Pepe Mujica. Muchas gracias por aceptar esta invitación para estar con los chilenos. Quiero partir por un 3 de diciembre del 2006, cuando Hugo Chávez fue reelecto presidente de Venezuela. Marcó a fuego el cierre de un año con 10 elecciones candentes en América Latina. Y ni una sola interrupción democrática. Ni una. Fue un giro, ¿no? Un giro desde la bota militar a un mapa marcado por gobiernos de izquierda que prometieron enfrentar la desigualdad, la injusticia, más libertad, más democracia, más fiscalización, cero corrupción. Nada de eso ocurrió, porque la desigualdad no se permeó. ¿Qué nos pasó? Bueno... Creo que hay una inercia del propio sistema. Tuvimos la ventaja que el mundo parecía que había superado la Guerra Fría. Y... Y se llenó de sueños. Y hubo gente que pronosticó que había sido el fin de la historia. Que de aquí en más íbamos a vivir sucesivamente sociedades de abundancia, de crecimiento ininterrumpible. y que iba a ser el Reino de la Libertad. Se escribieron libros, pero no pasó nada de eso. Naturalmente, quienes tenían otra visión, no tenemos que asustarnos del problema de la desigualdad. Si ya gritaban los jacobinos, queremos la igualdad bajo los techos que vivimos, es una vieja quimera. Parece que el sentido de igualdad ofende. ¿A quién? Y se la ridiculiza. La igualdad está referida a que tal vez el hombre pueda construir sociedades donde el derecho de partida, más o menos, sea relativamente homogéneo. Y después, cada cual dará lo suyo. La igualdad no es un esquema de que seamos todos ladrillos cuadrados, igualitos, pensemos lo mismo. No, la igualdad está en el sentido de oportunidad. Y sabemos que la economía ha crecido, el capitalismo ha tenido un éxito formidable. Capturó la ciencia para multiplicar la productividad, la catapultó, y contribuyó a crear esta civilización con cosas alucinantes. Nos ha regalado como 40 años más de vida de promedio. No es poca cosa. No, no es poca cosa. Pero a su vez... Pero hay vida y vida. Pero a su vez incentivó la desigualdad, la concentración de la riqueza en forma pavorosa. Y los gobiernos supuestamente progresistas no tuvimos ni la fuerza ni la capacidad de enderezar ese rumbo de la historia. ¿Por qué? ¿Por qué? Algunos como yo, en nuestra juventud, abregamos la fuente de que cambiando las relaciones de producción y distribución íbamos a tener un hombre mejor. y ese sueño nos equivocamos de aquí a la eternidad. Porque la cosa no es una transformación meramente económica, es también cultural. Y los cambios culturales cuestan mucho más que los cambios económicos. Porque si no cambia esto, no cambia nada. Entonces, esta etapa del capitalismo hiper consumista que necesita que seamos fenomenales consumidores es todo y la etapa de la acumulación del capital. Esa conducta es coherente para que se siga acumulando y acumulando y acumulando y se ha transformado en la causa de la vida de gente importante de este mundo. Pero esa fue la verdadera revolución cultural, ¿no? No es una revolución, es una contra revolución. Es el triunfo del egoísmo. Así es. Pero que tiene su cara positiva y que nos va llevando al parecer como no puede parar a un peligroso holocausto ecológico. Porque no tiene límites. Ha desatado esta globalización que no tiene dirección política. Tiene mercado. Sí, claro. El interés del mercado. Y degradación moral. Y no puede parar. Y degradación moral. No puede parar. Bueno, la degradación moral es una cara permanente del hombre. Pero, ¿sabes? A mí me interesa la degradación moral de aquellos que fueron formados y lucharon por la vía armada para tener para tener más justicia para tener más justicia y cuando entraron al poder se han convertido en gerentes del capitalismo. Por ejemplo, ¿cómo se explica usted lo ocurrido con la dupla Daniel Ortega Rosa Murillo en Nicaragua? No, eso no es capitalismo. Eso es enfermedad de poder. Sencillamente. Eso es la sensualidad del poder. ¿Y cómo me explica que la patria del sueño socialista haya desarrollado el capitalismo más ruin que puede existir? Estamos hablando de la ex Unión Soviética, me imagino, ¿no? cierto, por la Rusia de Putin. Con un grado de corrupción que asusta. Y de represión. Y de represión, ¿verdad? Y de crímenes. Bueno, ellos no tienen nada que ver con lo que soñaban los... los que lo dicen. ¡Ah! Hay revoluciones que se comen a sus hijos. Lo que pasa es que da pena, da pena pensar que hay tanto latinoamericanos. Da pena, pero hay que pensar... Eh... Decía un historiador amigo que ha desaparecido, cuando leo historia soy pesimista, cuando leo prehistoria soy optimista. Oiga, en su libro, en un libro, Mujica por Pepe, de Nicolás Trota. Dice usted, la corrupción es un subproducto de la cultura capitalista en la cual estamos inmersos, sometidos y hackeados. Caemos en la corrupción por apetencia económica. Nos tienden a corromper porque aceptamos y aceptamos porque queremos plata. La corrupción no es una falla moral, es una falla ideológica de nosotros. Eso es lo que le ocurre a la izquierda de este continente y de muchos otros lugares, ¿no? Que se ha rendido ante la corrupción y olvida sus ideales de una manera dramática, ¿no? Bueno, eso le ha pasado a la izquierda y a la derecha y al centro. Le pasa a todo. Pero siempre en mi patria queda el usaje que la defienda. Dice un poema gaucho. Sí. Siempre queda. Este, eso es cierto, pero no es menos cierto que sigue existiendo gente que no comulga con eso. Es decir, es comprometido pero no todo está perdido. Quevedo ya decía, poderoso caballero en dinero, capaz de transformar el oro en bosta y la bosta en oro. Es decir, ese dilema es viejo como la humanidad. O por lo menos tan viejo como la humanidad a partir de la revolución agrícola. Pero también hubo siempre de los otros. Si no, la humanidad hubiera quedado estancada. Sí, eso es cierto. Por supuesto que sí. Lo que pasa es que tenemos mucho más capacidad de apetecer y de soñar que lo que podemos concretar. Avanzamos pasito. Pasito frustrante y dos por tres tenemos un retroceso y vuelve a conquistar. Pero, pero algo avanzamos. Yo no sé, a veces siento cuando miro México, por ejemplo, la cantidad de desaparecidos, las fosas comunes que se desentierran. son muchos muertos más que los que dejaron las dictaduras de su país, del mío y de Argentina y de Ecuador y de Paraguay. Y no sabemos cuántas vienen del Mediterráneo. No, no sabemos. Como en Colombia que los muertos están en los ríos, los desaparecidos están en los ríos. Sí, por todas partes. Discúlpeme. Por todas partes. ¿Hemos avanzado? A pesar de todo, hemos avanzado. Hemos avanzado. Pero avanzamos con dolor también. Porque es muy fácil criticar lo que pasa. Pero en nuestro diario vivir todos nosotros estamos rodeados de esas contradicciones. Este, no compartimos lo que tenemos con el necesitado. No. Priorizamos nuestra vida. Tal vez podríamos dar más de lo que damos. Y por eso avanzan liderazgos como el de Trump, el de Buquería en El Salvador, Bolsonaro en Brasil. Sí, porque crean. Y además hay otra cosa. Se crean tantas expectativas en la sociedad consumista. Hay un bombardeo tan grande que las masas tienden a votar en contra de lo que hay. Sin tener claro a favor de qué votan. Esta es una crisis de la democracia representativa en todas partes. Hay hechos que son inexplicables. Es inexplicable que Francia hayan desaparecido las viejas corrientes y eligieron a Macron y al año estaban los chalecos amarillos. Y es inexplicable que no son de izquierda, ¿no? No. Los chalecos amarillos no son de izquierda. Claro que no son de izquierda. Es una clase media que está peleando por sus reivindicaciones y que patea porque le suben el costo del combustible y tenemos que hablar de impuesto al carbono para arreglar la atmósfera, ahora sí, pero no me cobres más el combustible. Ya. No me toques la mía. Y eso no se lo vamos a achacar a los dictadores. Eso es algo que está construido en la subjetividad de las masas. Bueno, a mí ahora lo que me preocupa o a nosotros lo que nos preocupa para no hablar de mí es que la pandemia que sufrimos desde hace más de un año y medio ha hecho, ha afectado profundamente las libertades en todo el continente. Han surgido toda clase de tiranuelos que a propósito de la pandemia restringen libertades y nos convierten en... Yo creo que aprovecharon la pandemia. Sí, a eso me refiero. Y nos convierten en... Aprovecharon la pandemia porque se les presentó una oportunidad. Sí. ¿A usted le preocupa qué va a pasar aquí? Porque no sabemos, ¿no? Nadie sabe cuándo vamos a salir de la pandemia ni tampoco cómo vamos a salir. Bueno, la pandemia muestra una de las debilidades civilizatorias de nuestro tiempo. Porque la globalización por desgracia no es cuento. y globalización en la historia de la humanidad ha habido muchas. Pero con todos sus defectos siempre tuvieron dirección política. Esta no tiene dirección política. Esta está... ¿Es la única que no tiene? No, no tiene. Está regida por el mercado. Y como tal es un dato de la realidad. y como no tiene dirección política y es global, mundial, hay que tomar decisiones por el mundo pero no hay quien las pueda tomar. Porque la trenza de intereses que hay que enfrentar son imposibles. Entonces, ¿cómo se refleja? El presidente de Estados Unidos dice en un discurso que es partidario de compartir las patentes y el conocimiento para masivir. Las patentes para fabricar vacunas. Vacunas. Pero lo dijo una vez y después se cayó la boca. Se quedó la boca. Y eso lo atribuye usted a qué? Al poder. Al poder real. De los laboratorios farmacéuticos que son el poder real. Claro, porque tiene la propiedad del conocimiento y había que compartir la propiedad del conocimiento. Es más fuerte la propiedad que la vida. Y como la pandemia es global ahí está. Ni el 10% de los africanos están vacunados. Hizo más de mil millones y es un laboratorio para que el virus haga todas sus transformaciones y ponga toda su creatividad. Y entonces entonces el sapiens se tiene que dar cuenta de que hay que tomar medidas mundiales y no puede. Esta es esta es la crisis más más férrea de este momento. Porque el cambio climático lo que está pasando con la ecología necesita medidas mundiales. Así es. Y fuerte. Y es imposible tomarla. Porque hay un poder real que no son los gobiernos ni los congresos. El mercado. La economía de mercado se impone. Es más fuerte. Entonces vamos corriendo de atrás. Por eso mi generación vivió bajo el peligro del holocausto del holocausto atómico. Sí. Pero con toda la barbaridad que podía significar su desante estaba en el terreno de las decisiones políticas. política. Hasta ahí podría ser una decisión política el usar o no. Sí. Esto que pasa hoy no existe decisión política que lo puedan causar. hay unos palios balbuceos. Bueno, pero eso también era obra de que había un mundo que estaba dividido y ordenado y mandado y comandado por dos potencias. Fuere lo que fuere. Es el hecho que estamos en otra etapa de la historia y que necesitamos más que nunca ciertas decisiones que tienen que ser mundiales y no las podemos tomar. Y así no sé si el futuro lo resolverá. Pero me hago esta pregunta. ¿Habremos llegado al límite de la capacidad del Sapien? ¿Hemos desatado una cosa que nos domina y que no la podemos dominar? Son preguntas. Que hay que colocarlas con otras preguntas que nunca hemos podido contestar. ¿Cuál es el sentido de la vida? Si la vida tiene algún sentido. Pero no es verdad. Usted le encontró sentido a la vida. Pero nos inventamos una causa consciente o inconscientemente encontramos una causa. Algunos locos como yo la militancia política. ¿Sobrevivir en un hoyo más de ocho años solo incomunicado? ¿Eso no es sobrevivir y encontrarle una razón a la vida? Claro. Pero... ¿Cuál fue la razón a la vida que le encontró en ese hoyo? ¿Iba a seguir luchando? Sencillo, ¿no? Pero... mucha gente le encuentra una causa esa vida. Los que acumulan plata llegan a ochenta, noventa años y siguen acumulando plata. Y uno les pregunta ¿cuándo para? Usted no puede parar. Y uno dice y este encontró la causa de su vida es la acumular. Otros se refugian en la ciencia, aman, investigan. Otros escriben un libro, otros deportes. La gente se inventa una causa frecuentemente y cuando no la tiene el mercado arregla todo. Se pasará su existencia pagando cuotas. ¿Incluso la felicidad? Está todo pensado. La compra en cuotas. Confidencial. 25 años investigando y contando la verdad. La política, la economía y la sociedad. La aspiración de un país con democracia, prosperidad y justicia. La corrupción, la pobreza y la violencia. Los temas que afectan e interesan a todos los nicaragüenses. Revelamos la verdad que otros ocultan. Fiscalizamos el poder. Promovemos el debate público. Hacemos periodismo independiente. Por una ciudadanía crítica y mejor informada. Contá con nosotros. Estamos cada vez más cerca de vos. Nunca podrán confiscar la verdad. Confidencial. Conectados con la verdad.